Andrea Vengo a hablar contigo sobre tus manchas No mujer, las manchas de tu baño Mira eso Esas manchas son imposibles de quitar Hasta uso blanqueador Con Harpik Power Plus podrás quitar todas esas manchas justo frente a tus ojos Prueba el nuevo Harpik Power Plus porque un baño limpio siempre habla bien de mi